En la hacienda Mirasoles Juan se casó con Rosita, flor que el patrón deshojaba Él con su amor sin malicia, como a su Dios la adoraba Un día le dieron noticias y corriendo se fue al río Alguien encontró a su Rosita en brazos de su querido El mismo diablo era un santo Junto al gañano ofendido De un machetazo enrodaron Dos cabezas hasta el río Y los dos cuerpos quedaron En pedazos confundidos Juan se fugó pa' la sierra Dejó escrito este relato Y a Juan Francisco no insiste Ahora cuídese del gato Se convirtió en el azote De las haciendas más ricas Y a sus dueños les robaban Por Rodineo y sus hijas La policía y federales y la ronda lo buscaban Y tan sagaz era el gato Que a ellos mismos los robaban Por sus hazañas se cuentan De asentados enemigos El gato se hizo leyenda Porque jamás fue cautivo Nunca se supo si ha muerto O si volvió al buen camino